Hola que tal están Androvolutions, bienvenidos a una nueva evolución de tu canal Yo soy LuisCaba97 y en este video vengo a mostrarte como aumentar notoriamente El rendimiento de la batería de tu dispositivo con Android Bueno amigos para esto vamos a utilizar una aplicación llamada Dose La cual tendrán aquí debajo en la descripción el enlace para poder descargarla Entramos a ella y nos vamos a encontrar con esta interfaz Tenemos aquí al buho tan amigable Y por aquí nos indica que Dose va a extender la vida de la batería mediante horas Esto quiere decir que en el día a día pues el rendimiento será mejor Y por aquí nos indica que esto va a trabajar por medio de una configuración de VPN No quiere decir que vaya a crear uno extra Sino que va a ser una serie de ajustes en el que ya tenemos para que de esta manera Las aplicaciones que seleccionemos no consuman datos cuando tengamos bloqueado el dispositivo Es decir con escritorio apagado Entonces regresamos a la aplicación, vamos a dar aquí en iniciar Dose Y ya dentro de ella pues haría los ajustes predeterminados Por aquí tendremos los que podríamos configurar manualmente Nos encontramos con el primer modo que sería el agresivo Esto quiere decir que sin importar que la pantalla esté encendida o apagada No va a generar datos a menos de que nosotros entremos a dicha aplicación Es decir yo activo esta por ejemplo Y aquí simplemente daría acceso a Dose Y bueno básicamente quiere decir que en estos momentos ninguna aplicación tiene datos Ni siquiera aunque estemos conectados a Wi-Fi Simplemente al momento de nosotros entrar a dicha aplicación Por ejemplo Instagram aquí ya cargaría pues lo que vendrían a ser las imágenes Y todo pues lo que tiene que ver con datos de internet Entonces regresamos a la aplicación Desactivamos esta opción que bueno vendría a ser bastante agresivos La podríamos utilizar en algunas circunstancias cuando ya tengamos poca pila Tendremos el modo Wi-Fi Esto lo activaríamos cuando estemos conectado al Wi-Fi No funcionaría ninguna de las configuraciones que vamos a crear más adelante Así que estaría bastante bien para casa Ya que de esta manera pues el consumo reduce bastante de batería El siguiente sería el modo carga Que quiere decir que cuando estemos cargando nuestro dispositivo No afectaría de igual manera la configuración de las aplicaciones que seleccionemos Y la última sería desactivar la notificación de la aplicación Esto pues realmente si lo deseas Esto no afecta en sí a la configuración de la aplicación Por ejemplo la deco marcada no pasaría absolutamente nada El apartado bueno de esta aplicación es este que tenemos por aquí arriba El cual básicamente podremos seleccionar las aplicaciones que queremos Darles permiso de consumir internet cuando la pantalla esté bloqueada Por aquí básicamente lo que yo recomendaría Son aquellas redes sociales y servicios que requieren de internet Cuando está apagado el dispositivo O simplemente que siempre necesitan de estar enviando, recibiendo datos Por ejemplo Whatsapp también por aquí podría seleccionar Vamos a buscar alguna otra red social Si tenemos por aquí rápido Vamos a tratar de buscar Facebook Básicamente pues como les indico Bueno aquí está Phoenix que viene a ser mi asistente favorito de Twitter Si no lo has descargado te dejo aquí un video también en la parte de arriba Y bueno básicamente vamos a dejar solamente eso Quiere decir que si nosotros salimos y bloqueamos el dispositivo Únicamente Whatsapp y Phoenix están recibiendo internet Cuando yo desbloqueo el dispositivo vemos el mensaje por aquí De que pues básicamente ya está consumiendo todas las aplicaciones Esto realmente es que está muy muy bueno La aplicación es muy positiva en cuanto al rendimiento Con esta aplicación vamos a poder obtener un mejor rendimiento de batería Sinceramente se las recomiendo muchísimo amigos Así que pues sin nada más que decir Espero que les haya gustado este video, esta aplicación Que me hagan saber aquí en los comentarios Que les ha parecido esta aplicación Sobre todo pues en el día a día Ya que la usaron Pues háganme saber aquí en los comentarios Que les pareció Si les ha funcionado de manera correcta Y bueno cual ha sido el resultado Bueno pues dicho esto Ya sabes que yo soy LuisCaba97 Me despido sin nada más que decir Nos vemos en la próxima evolución Chao Chau 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 Gracias por ver el video.